Desde hace varios días la emisión de hoja de antecedentes policiales no se extiende debido al cambio de sistema. En efecto, desde el fin de semana se suspendió este servicio que es el antecedente policial debido a que cada año hay cambio de usuario de compañías que venden el servicio de internet o de lo que es fibra óptica. Donde pues en este año ganó otra licitación, otra compañía que vende este tipo de servicio. Entonces están en lo que es el mantenimiento de red o cambio de usuario como comúnmente lo conocemos. Entonces por eso es que nos está brindando este servicio en lo que es en la dirección policial de investigaciones. Y informar por este medio de comunicación de que estamos en un mundo moderno, un mundo tecnológico y pueden abocarse a ingresar a lo que es a la plataforma en línea. En ese servicio si lo estamos brindando en línea únicamente. Pueden ingresar a la plataforma www.serviciospoliciales.gov.hn. Ahí pueden hacer la solicitud del trámite de antecedente policial. No tardan 24 horas para darle lo que es la constancia a todas aquellas personas interesadas en este documento y que es un requisito para poder optar a un nuevo trabajo. Ciudadanos dijeron que requieren la hoja de antecedentes policiales para buscar un trabajo. No, paciencia todos tenemos, ¿me entiende? Desde el momento que estamos aquí esperando tenemos paciencia. El problema es que usted sabe si nadie le viene información a uno. Ustedes vieron que ustedes al venir quitaron el rótulo. Entonces eso da que hablar, ¿me entiende? Sí. No sabemos cuándo va a venir este sistema que ellos aducen que no hay. Y el problema es que ustedes lo necesitan por su trabajo. Claro. Que les den un ticket o algo. Así es, así es. Pero nada, no nos atienden de mala gana, entonces uno por eso... Sí, gracias. Y usted joven, ¿cuál es su expresa? No, que esperamos respuesta lo más pronto porque se necesita, se necesita. Y es un documento que... Necesita para su trabajo. Para su trabajo, sí, exacto. Y es muy necesario. Varias personas denunciaron que intentaron solicitar el documento en línea, pero no lograron llenar por completo el formulario y los que logran deberán imprimir la hoja y siempre tienen que ir a hacer filas. Ruth Arce, Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión. Ruth Arce, Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión.